El sector salud en el municipio de Tampico reconoce que por antecedente durante estas fechas se incrementan los padecimientos gastrointestinales así como el llamado golpe de calor derivado de las altas temperaturas que ya se están registrando en la entidad. María del Carmen Díaz Barrios, jefa de la jurisdicción sanitaria número 2, informó que hasta este día las atenciones por enfermedades gastrointestinales se mantienen en promedio y de golpe de calor aún no tienen reporte. De lo que estamos más al pendiente ahorita es de lo que viene con gastroenteritis por la época de calor y del golpe de calor. ¿Ya se han incrementado casos de... Todavía no, pero estamos al pendiente, sobre todo con las zonas en donde pues andan muy expuestos al sol, a veces hasta nuestros mismos trabajadores, los trabajadores de ayuntamiento, los trabajadores que del servicio público que andan expuestos al sol, hemos girado instrucciones a su vez a las dependencias que los resguarden, que vayan cubiertos, sí, o que les proporcionen los protectores solares y suficiente abastecimiento de agua. Destacó que las personas que laboran bajo los rayos del sol son las más expuestas, de y que se solicita en mantenerse hidratados, implementando las medidas de prevención mediante el exhorto y recomendaciones correspondientes. Con imágenes de Edgar Marr para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.